2009 2009 2009 Si suba Buen dia Buen dia Buen día ¡Mueve! Miren, tienen que echar un cinturón para allá que no puedo manejar así y también eso no es bueno que se duerma al lado de uno eso es lo que le pega yo soy de sueño Me acusame a mí que está con su sueño Sí, pero no puedo pasar los cambios así con ustedes No hay un beso No hay un beso No hay un beso No hay un beso Ay, Dios Yo soy el cobra, doctor Alcarrizo ¿Hasta dónde? Hasta Alcarrizo Pero doctor Alcarrizo pasamos hace rato hace rato y yo no sé cómo los pasajeros duermen ¿Cómo que pasamos hace rato? ¿Cómo que dejaste que te duermas? ¿Cómo que dejaste que te duermas? Tú tienes que decirme a mí, mira Joffrey, si tú vienes a dormir en el carro. Decís, mira, me quedo con el carrito. Dios mío, me vas a tener que devolver mi cuarto. Mira, espérate, espérate. ¿Que te duermas? ¿Qué? Mira, tú pones el puente, sube el puente y viene el 14. Y le vas para atrás. El carrito está allí atrás. Pero es que ya uno con mis pasajes me dio, dame lo del carrito. Y lo de un motor también, porque no voy a cruzar este carro. ¿Cómo fue? No, mira, ahí yo lo dejé el motor y me llegué hablando a mí. Me vas a tener que dar lo del desayuno. No, mira, yo soy partido tuyo, yo también. Bájate de carro, bájate de carro. Vamos a ver siempre más un video.